hola amigas hoy vamos a hacer un desayuno saludable vamos a hacer unos pancakes de manzana vamos a utilizar una manzana rallada con cáscara y todo ustedes saben que tiene mucha fibra todo esto harina tres cucharadas de harina ya puede ser harina de trigo harina normal la que ustedes usen harina de trigo harina de almendras o harina de avena todas son muy buenas pero siempre más saludable es la harina de avena y la harina de almendra canela y un huevo nada más y vamos a hacer nuestro desayuno nuestros pancakes nutritivos que empezamos a rallar nuestra manzana y cuando ya esté rallada ustedes ponen los siguientes ingredientes entonces vamos a rallar nuestra manzana miren ya está la manzana rallada con cáscara y todo entonces ahorita vamos a echar vamos a ponerle las tres cucharadas de harina de trigo 1 2 3 el huevo y vamos a ponerle canela al gusto en polvo esto es al gusto de ustedes y ponemos y revolvemos todo y revolvemos todo bien todos los ingredientes estén bien juntos bien unidos bien revueltos miren ustedes saben que yo le hablo como es yo no soy chef yo no tengo esa de las artes culinarias pero me gusta bastante la cocina entonces me gusta hacer recetas ahora que hay que comer muy saludable aquí estoy haciendo este desayuno bien entonces ahorita voy a poner mi sartén para hacer aquí amigos estoy poniendo mi aceite en spray vamos a ver qué tal nos sale tengo a fuego lento tengo a fuego lento mi panqueque entonces ya ahorita esto está vamos a poner con la cuchara con la cuchara ya vamos a poner ya vamos a poner nuestras masitas por decirlo así como ustedes deseen no me importa si no les sale bien entonces miren hasta ahorita van 4 con una manzana ni grande ni mediana termino medio por decirlo así te salen 5 pancakes ok entonces vamos dejándolas un ratito porque las tengo a fuego no tan alto para poderlas por la harina ustedes saben porque no estoy usando ni harina de ti de almendras ni de a ver que no he hecho si escuchan por ahí unas voces son las voces de mi hija que está en clase vamos a ver si me sale porque les cuento que es que quiero hacer y a veces no me sale si ven que a ustedes se les esta pegando le ponen un poquito mas de spray de aceite aunque este no es de los les cuento que este no es de los buenos buenos este lo compre saben donde? en el dolar trip un dolar asi que no esperen el milagro jaja 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 entonces vamos a ver si me sale el primero ohhh miren miren esa ricura el de aca miren, si ven claro, con el otro aceite sale mucho mejor pero yo no yo no había usado entonces lo que hice fue comprar este para hacer la prueba y por ahí le ayuda quiero comprar de él hay uno que lo usan mucho las youtubers que se dedican aquí ven aquí si no, esto tiene una ayudita miren entonces este que creo creo que es la marca FAM entonces ese aceite es bueno realmente ese usted lo pone lo pone en el sartén y usted realmente no necesita estar haciendo lo que yo estoy haciendo ¿no? pero hace milagro nos ayuda no hay que todo es bueno todo hay que darle uso y nos ayuda y un dólar porque el otro cuesta más hay cosas como ustedes saben hay cosas en el dollar tree bueno no hay mucha gente que es de mi país y allá en mi país no existe esa tienda así entonces hay muchas cosas que aquí hay un dollar tree que todo cuesta un dólar si ven y miren y no es que es la mejor calidad pero si ven chicas si ven un desayuno nutritivo un desayuno nutritivo aquí ustedes las vamos sacando con ayuda y tengo para hacer uno más porque esto no lo guarden porque esto después se les hace aguado hasta dos salen y una chiquita si ven ya está vamos a bajarle un poquito al lado de mi ya el fuego porque si no ya ya no quiere mucho y me voy a comprar otro porque si 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 me saca de emergencias si si me saca de emergencias entonces aquí chicas ya tienen su pancake lo acompañan con su lechecita con su frutita picada o con yogur griego o con miel y si ven un desayuno nutritivo bueno amigas nos vemos hasta la próxima gracias por seguir mi canal y hasta el próximo video amigas hasta el próximo hasta la próxima receta sería cuídense bendiciones